Yo estoy muy contenta de reunirme con ustedes otra vez. Hoy vamos a estudiar el cuento de Pesach. Primero vamos a ver un video, vamos a contestar algunas preguntas durante el video. Vamos a contestar algunas preguntas. Lo tercero es que vamos a hacer un sikum, un resumen de lo aprendido en esta oportunidad . Ok? Ahora vamos a ver el video. Nos vemos. ¡Gracias! . 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Conocer. 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 Much amber. Er Prince de modo en todos los simulitos. Conocer. En el camino de la vida, no se pueden ver. En el camino de la vida, no se mueran los niños. En el camino de la vida, no se mueran los niños. Porque los libros se muestrán en las mezuzas, el que se vean los libros, los libros, los libros, los libros, los libros, los libros. ¡V stains! ¡V ¡V Gracias por ver el video. Y ahora vamos a hacer un resumen en el cuaderno y vamos a escribir... Recuerden que estamos aprendiendo en mano escrita, así que escribimos en mano escrita. Lo que no nos recordamos, vamos a escribirlo en mano imprenta. Fíjense en la presentación que hay a continuación en la clase, en el sitio, está este video. Abajo está la presentación de lo que vamos a hacer en el cuaderno. Leitraot. Ni pagues. Ni pagues. Basi ura ba. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye.